Muy buenos días a todos. Yo vi que por ahí una profe levantó la mano. No sé si es que no está escuchando bien o requiere... Hay dos participantes que levantaron la mano, tres. No sé si es que están haciendo pruebas o es que hay algún problema de sonido o algo. Entonces, sería bueno que escribieran. Si es algo que estamos pendiente del chat, por si alguien tiene algún problema, nosotros le podemos colaborar. Listo. Bueno, profes, qué rico que nos estén acompañando en este día. Ya hoy terminamos este ciclo que empezó ya hace como un mes, porque fueron cuatro miércoles. En el primer miércoles hicimos una introducción general sobre los contenidos para aprender la clasificación que existe desde el ministerio y cuáles son fundamentalmente. Y características generales desde el punto de vista pedagógico y didáctico es que se espera que tengan los contenidos educativos. digitales. Bueno, en la segunda hicimos una charla sobre los contenidos sonoros. La parte que yo abordo es fundamentalmente, tiene que ver con nuestro rol como docentes, cuál es. Entonces, cómo realizar el diseño de ese contenido sonora. Toda la parte sonora, luego audiovisual y hoy vamos con el multimedia. Pero me centro es en lo que es ese tipo de contenido y la forma como se diseña. O sea, cómo se hace el guión de este contenido para poderlo producir. Entonces, hoy entramos en materia con los contenidos multimediales. Estos contenidos multimediales. Ah, bueno, ya se me avanza demasiado. Bueno, la sesión de hoy, que es lo que va a buscar fundamentalmente, es poder responder a esto. Cómo comunicarnos utilizando diferentes lenguajes y formatos, que es lo que permite justamente los contenidos multimediales. Entonces, conocer qué son, qué permiten, qué se debe tener en cuenta para el diseño. Y los recursos, algunos recursos de los que disponemos para hacerlo, será el contenido de la charla de esta mañana. Entonces, ¿qué es eso de los recursos multimediales? Son todos los contenidos que tienen esa intencionalidad didáctica y que combinan texto, ilustraciones, animaciones, videos, sonidos. No necesariamente todos, pero combinan algunos de estos tipos, otros tipos de contenidos, ¿cierto? Dentro de un solo contenido. Porque la fortaleza de la multimedia es esa combinación de lenguajes, de lenguajes que son sonoros, visuales. Y es lo que permite justamente generar la potencia de este tipo de recursos. Vamos a ver que aquí la base fundamental para un contenido multimedial es la interactividad. Buscar a toda costa de interactividad porque el contenido no se va a disponer de manera lineal. Vamos a ver esta pequeña presentación de lo que es el contenido multimedial. Los contenidos analógicos regularmente están diseñados con un punto de entrada y otro de salida y se accede a la información ordenadamente de principio a fin. El cambio de los contenidos multimedia integran elementos como texto, imágenes, videos y sonidos con relativa independencia entre sí, lo cual permite que su exploración rompa con la linealidad y la secuencialidad, a la vez que ofrecen diversas rutas de lectura según los intereses del usuario, el cual debe ir más allá de mover el cursor por un área determinada y seleccionar opciones previamente dispuestas. El grado de interactividad permite que el estudiante se relacione con el material. Y como lo señala Esteban Elminguel, dicho grado ha de ser fruto del análisis de la jerarquía y la posibilidad de fragmentación del contenido, cuya intención debe ser ofrecer posibles rutas para recorrerlo, interpretarlo y valorarlo, a la vez que propicia que pueda ser abarcado y asimilado de manera completa y certera. De esta manera, los principios de la interactividad, retomando a París y Silva, son a la participación para elegir una opción determinada, b la bidireccionalidad, en la que se propicia la producción conjunta de la emisión y la recepción, es decir, la co-creación, y c la permutabilidad, donde la comunicación supone múltiples conexiones y la libertad de realizar cambios, asociaciones y la producción de múltiples significados. Entonces, este es un panorama general. Ahora, ¿qué nos permite a nosotros como educadores este tipo de recursos? Pues, como tienen diferentes canales, como vieron, diferentes canales para la emisión y la recepción por parte del estudiante, pues, esto va a atender a esos estilos de aprendizaje diversos. Y también constituyen, pues, ese apoyo para, tanto para la educación especial como para las personas que presentan limitaciones físicas, auditivas o visuales, ya que, pues, como es posible disponerlos en diferentes formatos, tienen esta ventaja. Ahora, hay un autor, Grails, que saca un listado como de 15 análisis que hace de 15 ventajas y desventajas de los contenidos multimediales, que es muy importante que las tengamos presentes. Yo seleccioné para acá solamente algunas, pero entonces vamos a hacer un pasón, pues, por ellas. Entonces, una de ellas es que generan interés, pues, porque como permiten la interacción, entonces estimulan mucho la actividad, el aprendizaje. Miren, de todas formas, yo se advierto, el contenido aparezca en el formato que aparezca, en este caso el multimedial, va a tener la calidad de la selección que hagamos nosotros como docentes, ¿cierto? La cuestión ya es que va a aportar la interactividad que permiten, pues, los recursos multimedia. Va a aportar como este elemento de conexión y de interacción con el estudiante, que no sea un receptor pasivo, sino que él de alguna manera pueda ir recorriendo el contenido según su interés. Una desventaja es que puede producir como esa adicción, no sé, miren a los niños, ahora siempre está, y uno, siempre está viendo dónde es que voy a hacer clic para recibir información. Entonces, también puede generar ese exceso de interacción, provocar como esa actitud adictiva. Inclusive nosotros estamos ahorita en la investigación donde todos los recursos que dispusimos fueron interactivos. Y fue increíble para docentes, y fue increíble la manera como demandaban y les gustaban mucho estos objetos virtuales de aprendizaje, justamente por su posibilidad de interactividad, pero vamos también a ver otro de los riesgos que hay con eso. Bueno, otro es que puede generar mucha distracción, yo abro allí, abro allá, por la cantidad de estímulos. Bueno, permitir interactuar y el grado de interactividad, pues es bueno, vamos a ver si es solo mecánica de dar clic y abrir, pues no es tan interesante. Va a haber más niveles de interacción donde yo pueda realmente hacer preguntas, donde yo pueda, pues, tener un nivel superior, no simplemente para recorrer el contenido. Pero esta es una ventaja buena que tiene la interacción. Pero también puede generar ansiedad, ya que si hay una persona que, digamos, que se sienta un poco presionada por esto, por estar teniendo tantas posibilidades, puede también generar esa ansiedad. Puede generar un aprendizaje en menos tiempo. Sí o sí, obviamente, como siempre lo he recalcado nosotros, hayamos hecho una buena selección del contenido, ¿cierto? Y una selección que no vaya a minimizar tampoco el contenido, porque vimos, hemos dicho en todas las sesiones pasadas y en estas también, que la síntesis es fundamental. Pero una síntesis que no vaya a poner en riesgo tampoco el sentido total y que no termine así, siendo algo tan light, que no diga nada. Entonces, puede generar ese aprendizaje en menos tiempo, siempre y cuando tenga esa buena selección. Y, bueno, obviamente, se cumplan otros asuntos como el compromiso que tiene también el estudiante con el aprendizaje. Pero, ahí está el otro, que por lo de generar esa síntesis, podemos hacer contenidos muy superficiales, muy incompletos, que tampoco puedan, y muy simplistas, que terminen diciendo nada. Bueno, el hecho de que tenga múltiples perspectivas e itinerarios es bueno, porque yo puedo disponer distintos puntos de vista, puedo presentar, utilizar las formas de representación diversas, diferentes perspectivas de análisis. Esto me va a ampliar la comprensión y el tratamiento, pues, más diverso de los contenidos y, por ende, pues, tentar ofrecerles una visión más amplia a los estudiantes. Sin embargo, también hay un riesgo cuando se presentan todas estas rutas y esa desorientación que puede generar en el estudiante, ¿cierto? Se pierden, muchos se pierden en el invertexto. Muchas personas, ¿cómo navego esto? Yo me pierdo. Claro que a veces también es un error del diseño mismo del contenido, pero también hay que tener en cuenta que si alguien por su personalidad no es tan apto para este tipo de contenido, sino que prefiere un contenido lineal, pues, la posibilidad de ofrecer también ese tipo de contenidos. Y la última ventaja entre ventajas y desventajas entre 15, que en realidad es interesante de pronto consultar este autor para ver las otras, y es que aprendizaje a partir de los errores. Entonces, ¿aquí qué pasa? La posibilidad que da también el interactivo es que permite una realimentación permanente, porque yo estoy, digamos, planteando una pregunta de selección o en una secuencia didáctica, por ejemplo, una de anticipación, en fin, y el estudiante va a poder inmediatamente tener esa realimentación y esto, pues, por supuesto, va a generar ese proceso metacognitivo. Bueno, yo como estoy, ah, claro, fue que me fui por este lado. Conocer también sus conceptos previos. Bueno, va a permitir tener esa respuesta al momento. Pero, ¿cuál es un riesgo de eso? Es que hay muchos, y esto sucede, que se van por ensayo y error a ver cuál es la respuesta. No hacen realmente ningún ejercicio mental, sino que simplemente es esa compulsión, compulsión por dar clic, dar clic, dar clic, y abrir ventanas, pero sin pensar. O, por ejemplo, hay algunas actividades de arrastra. Yo arrastro esta, si no arrastro la otra, pero no piensan. Es puro ensayo y error, que también es un riesgo. Bueno, los tipos de contenidos multimediales, ya, pues, lo he señalado, la interactividad es lo fundamental acá. La interactividad es lo que me va a permitir esa parte. Siempre hay interactividad, pues, quiero aclarar esto. La interactividad no es que haya parecido con la tecnología, porque, pues, esto lo plantean muchos autores. Cuando uno está leyendo, uno continuamente está dialogando con el texto. Está haciendo una interacción también y una conversación que me va a estar haciendo asumir también unas rutas. Por ejemplo, las citas, los pies de páginas, todo eso es también una forma de generar una interactividad. Sin embargo, pues, o sea, no podemos negar que la tecnología se ha permitido multiplicar esa posibilidad de yo navegar un texto de manera más libre, ¿cierto? No linealmente, sino de manera más diversa. Tener diferentes rutas. Entonces, pueden ser hipertextos, hipermedios, multimedias, juegos, simulaciones, laboratorio, resolución de problemas. Todo lo que implique la interacción con el estudiante, pues, es un recurso multimedia y que tenga diferentes tipos de contenidos. Entonces, ¿cuándo se sugiere utilizar, disponer un contenido multimedia? Fundamentalmente, cuando es ideal, cuando es un contenido que no es lineal, 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 sino que va a tener categorías y sus categorías de información. Que eso es lo que me va a dar la posibilidad a mí para disponer el recurso. Entonces, pues, que no sea completamente secuencial la información. Es ideal que de todas formas tampoco sea muy extensa. Porque, aunque, pues, si es extensa, vamos a ver que habrá apartados. Que este es extenso y lineal. Por ejemplo, yo desarrollo un tema que, un contenido que tiene cuatro subtemas, pero uno de los subtemas es muy extenso. Entonces, lo ideal es que no pase de cuatro diapositivas. Pero también, digamos, puede haber un momento en que yo decida, esto, como es un contenido tan lineal, este apartado de todo el interactivo, que vamos a ver enseguida cómo integrar eso en el interactivo, lo voy a dejar como un PDF, como un texto plano, un texto con ilustración. Por ejemplo, bueno, la hipertextualidad y los niveles de profundidad, es decir, si yo tengo un contenido que, bueno, veo que la estructura general tiene cuatro temáticas generales y una de las temáticas tiene más temáticas y dentro de esas temáticas yo puedo dividirlo en más, lo que se sugiere es no ir más allá de tres niveles de profundidad, ¿cierto? Porque ya se corre el riesgo de que el estudiante no vea esa información. Bueno, lo otro es que se combinen con diferentes formatos, con videos, audios, imágenes. Profes, yo les voy a recordar que veo que algunos levantan la mano. Es que la metodología, pues yo me acojo a la metodología que aquí se propone y es, primero yo hago la exposición general y al final tenemos 15 minutos para preguntas. Si tienen alguna dificultad concreta la pueden escribir que aquí las personas que están apoyando van a responder. Bueno, entonces, ¿qué tener en cuenta para el diseño? Entonces, como siempre estamos pensando es en la interactividad. Entonces, primero tenemos que ver cómo está estructurado ese contenido. O sea, ¿cuáles son sus principales temas? Porque eso es lo que me va a permitir hacer luego la propuesta de navegación, que es la que va a generar la interactividad. Entonces, lo primero es hacer un mapa de navegación. Ahorita vamos a ver un mapa de navegación. Aquí hay unos, como los más comunes, este que es el lineal. Vamos a ver, por ejemplo, un contenido lineal. A mí el mapa lo que me va a permitir es definir esa jerarquía, esa jerarquía del contenido. Entonces, por ejemplo, mire que aquí, pues en realidad no hay, no hay mayor, no hay jerarquía. Todos están en un mismo nivel. Veamos, por ejemplo, esto es como una presentación común y corriente. Yo la puedo ir recorriendo. Pues sí, la dividí por un menú con una información. Tiene algunos enlaces. Pero mire que es muy lineal. Mire que es muy lineal. Yo puedo volver al inicio, decir, ah, bueno, voy a ver el tema de los, este sexto tema. Es la única posibilidad que me da. O voy a seguir hacia adelante. Siga hacia adelante. Pero mire que aquí da la posibilidad de retroceder, avance, vuelve al principio, ¿cierto? Volver al inicio. Es una linealidad más, es muy directa. Diferente, digamos, a esta que es reticular, que esta ya se me va a permitir como navegar. Por ejemplo, este, este es un contenido hecho además con Cmap Tools que ya me permite irme por cada uno de los nodos, ir mirando y avanzando y volver y en estos entrar a su vez. Miren, estos tienen sus riesgos. Pues yo no es que les muestre esto porque sea el ideal, porque ya vamos teniendo criterios de, por ejemplo, ya que ando un poco perdida, ¿cierto? Ya uno aquí queda como, uy, yo, ¿cómo hago para volver? Miren, miren los riesgos que tienen. ¿Cómo hago para volver, por ejemplo, al inicio? Que no tenga que ser volviendo aquí atrás para poder encontrarme de nuevo con esta que es la interfaz principal. Ese, ese, por ejemplo, es una de las cosas que tenemos que cuidar cuando estamos diseñando el contenido. Entonces, volvamos. Ah, bueno, perdón, que aquí me faltó algo. Entonces, definir las relaciones de jerarquía, plantear las secuencias de información, ¿cierto? Recuerden, miren, por ejemplo, allá fuimos y como a la tercera secuencia, sí, ya me pierdo. Más allá de esa, por favor, no andar más porque ya se pierde uno como del principio de la interfaz principal. Uno siempre debe estar buscando es eso, que la experiencia del usuario sea agradable, intuitiva, que él sepa como por dónde seguir, a dónde dar clic. Para eso se utilizan los botones, los enlaces, los íconos, van a ser muy, muy importantes acá. Que siempre también tenga forma de volver a la página principal, que haya menús. Dependiendo del tipo de contenido, puede haber un menú siempre a la vista. Que me dé a mí la posibilidad de ir donde yo quiera fácilmente con el menor número de clic. Esa es la clave. Entonces, aquí hay otra estructura que es como de las más utilizadas por los tipos de contenidos que realizamos, que es una estructura jerarquizada. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá este. Entonces, mire, tiene una jerarquía. Bueno, aquí hay un título, ¿cierto? Inseriamente. Entonces, ¿me van a hablar de qué? Un tema que es sobre, no recuerdo en este momento, mecanismos de algo así. En todo caso, bueno, volvamos que... El tema es, mire, por ejemplo, esto no es muy conveniente tampoco. Es bueno que yo tenga el título a la vista que en la principal yo siempre tenga. O sea, ¿cuál es el tema que estoy trabajando? Y aquí mismo yo hubiera dispuesto, por ejemplo, el gato con los tres nodos principales que vamos a ver. Entonces, mecanismos de la contracción muscular. Entonces, ya esta viene a ser como una interfaz principal. Ideal que aquí hubiera estado el título. Entonces, pero mire, yo lo que quiero señalarles aquí es cómo utiliza todos los lenguajes para desarrollar el contenido. Entonces, aquí hablan de la función muscular, hay una explicación corta y un GIF animado, ¿cierto? Contracción muscular, que es, me lleva a otra página donde, entonces, mire, ya, por etiqueta me va explicando con este esquema qué es cada una de estas. Interneuronas, músculos, en fin. Y aquí me da la posibilidad de devolverme, ¿cierto? Al menú de inicio, que es este. Luego, tipos de músculos. Entonces, yo aquí ya puedo hacer un recorrido por estos dos grandes temáticas, que son según, bueno, según la morfología de las células musculares. Entonces, me explican qué es eso. Según esto y me explican qué es esto. Mire que me va para ir adelante. O sea, aquí es una página siguiente. Yo ya veo los tipos de músculos aquí. Ya estamos en el tercer nivel de navegación. Entonces, ya aquí empieza a desplegar el mismo. Ideal que no me vaya a sacar de acá porque ahí sí quedo un poco perdida. Entonces, ya aquí se utiliza también la animación. El músculo cardíaco está limitado solo al corazón, generando contracciones rítmicas que permiten la actividad expelente e impelente que mantiene. Sí, mire, aquí entonces ya este cómo se desarrolla. También es un video, ¿cierto? Con animación. Y este es una explicación con un texto. Esto ya aquí me dice, o avance porque se decidió hacer este desarrollo textual. Aquí me da para leer más porque, acuérdense, desplegar mucha información acá. No. Hay un GIF animado y yo ya puedo devolverme o ir a la página principal. Listo. Bueno, continuemos. Entonces, mire, por ejemplo esta, esta la traje porque me pareció curioso. Todo lo disponen ahí. Causas, características, precedentes. Se está hablando de la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias. Y ya uno recorre cada una de las temáticas. Vuelve al inicio. Ah, pero inicio de todo. Que esto es de un gran, gran contenido. O sea que aquí no es que me devuelva a esta página. Que esto hace parte de un contenido más grande. Entonces, bueno, esto es como por mostrar otro ejemplo. Entonces, mire la importancia de poder analizar muy bien el texto. Que tengan categorías, subcategorías de información. Que el desarrollo de cada unidad de información no sea muy extensa. Y utilizar la hipertextualidad o niveles de profundidad en la información. O sea, los desarrollos de los temas y los subtemas. Aquí hay este autor que me gusta como esta forma de expresar, pues, lo que es el interactivo multimedia. Que me parece muy claro. Teniendo en cuenta que la unidad básica de un documento interactivo multimedia es la pantalla y no el papel. La distribución de la información no se debe limitar a las normas que rige este último. Es decir, el papel. Ordinas Pons plantea que el objetivo del organizador de la información debe ser definir una estructura hipertextual en la que haya múltiples posibilidades de navegación en las que se pueda interactuar y en las que el receptor no quede desorientado y naufrague al final. ¿Cierto? Este es como nuestro reto. ¿Cómo estructurar la información? Entonces, vamos a ver qué pautas. Primero, como siempre lo sabemos desde nuestra formación en didáctica, pues, tener claro qué, a quién, para qué, el objetivo que buscamos, para qué, dentro de qué contexto. Para esa parte sirve mucho también ver ese primer capítulo de esta miniserie de contenidos para aprender. Tratar de ser muy específico en las indicaciones, los detalles. O sea, mire, el guión es tanto la emisión como la recepción de sentido. Yo necesito decir esto, pero yo siempre tengo que ponerme también del lado del receptor, de tal manera que yo esté pensando, bueno, aquí él, esté poniéndome en el papel de qué puede estar pensando, para dónde se puede estar yendo. ¿Cierto? Es muy importante esa parte. Entonces, ahí van todos esos detalles. Es conveniente también, pues, se sugiere trabajar en un formato de diapositiva, que no tiene que ser necesariamente, pero es como para que nos hagamos una idea de la cantidad de contenido que vamos a disponer en un pantallazo, ¿cierto? Porque eso ya me va a decir, no me va a dar la libertad como en un texto, pues, normal. Entonces, ahora sí vamos a entrar en concreto, concreto. ¿Qué es lo primero? La primera, la primera pauta. Primero, analice el contenido y determine cuál es su estructura general. Organícelo por categorías, subcategorías de la información. Y si quiere, haga una tabla de contenido, que nosotros tenemos mucha familiaridad con eso. Y divida lo que no vaya a ser tampoco, o sea, sin irse más allá de tres. También es muy importante que en esa primera organización, yo también dejé claro un título corto y contundente. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el objetivo que se persigue ahí? Y, bueno, es muy clave partir de ese índice general. Luego de que yo ya tengo esto estructurado, yo puedo decir, bueno, voy a mirar unidades de contenido ahí, ¿cierto? Porque primero es esa gran unidad, la macroestructura. Pero yo después veo, pero yo esto lo podría decir, ¿qué? ¿En qué? Tú podría reemplazar esto con una imagen, o hacer esto a través de un audio, y hacer esta otra parte a través de un texto plano, porque es muy extensa, o hacer un video. Ya empiezo a definir y a mirar qué puede ser mejor para cada subcontenido, o microcontenido dentro de todo el interactivo. Entonces, obviamente, ya en ese caso hay que hacer el guión de ese. Si yo decido que voy a hacer una animación, pues ya tengo que hacer el guioncito de esa animación. También ya se va multiplicando, pero sé que esta parte va a ir en animación. ¿Cierto? Sigamos. Luego, yo ya tengo que definir el mapa de navegación, o la estructura general del contenido. Esto es como de lo más importante. O sea, ¿qué es lo que me va a permitir? Generar la interfaz principal. ¿Qué va a ir ahí? Obviamente, ahí va a estar el título, y va a estar esos nodos principales de información, que ya miraremos cómo se pueden navegar, ¿cierto? Pero por lo menos que yo lo defina. Entonces, ahí puede ser jerárquica por temas y subtemas, o puede ser cronológica, ¿cierto? También, que es útil, pues, como para esos pasos a pasos, o para esos ciclos, o movimientos literarios, en fin. Y se pueden plantear también relaciones de semejanza, diferencia. Pero yo creo que nosotros, pues, fundamentalmente trabajamos desde... Todavía muy... Esta estructura, aquí, esto, lo van a... Lo vamos a estar viendo mucho, ¿cierto? Como parte de esta estructura donde yo ponga qué es lo principal, cuáles son los nodos secundarios, en fin. Que así es como se genera ese mapa general de contenido. Yo ya empiezo, pues, como a mirar cuáles serían esos subtemas que no se debe segmentar demasiado. Porque, mire, una estructura muy amplia, si yo parto... Mire, por ejemplo, ahorita cuando veíamos lo de las guerras mundiales, con todo eso, pues, puede generar también una pérdida de ubicación. Me confundo. Es mejor dejar en nodos de información centrales. Porque si yo subdivido mucho, como dice acá, una estructura muy amplia y puede ser poco profunda. O si es poco amplia, puede ya irse que para poder desarrollar cada nodo, uy, me demore demasiado. Entonces, hay que ver cómo guardar esa proporción. Bueno, ya lo que he dicho, que cada contenido no tenga más allá de tres niveles de profundidad. Cuando hablo de niveles de profundidad, es que yo estoy en la interfaz principal. Tengo tres nodos de información principal. Me voy por este y ese me desarrolla un pequeño contenido y me da, digamos, tres opciones más para visitar. Y después, dentro de esas tres opciones, yo voy y ya ir más allá de una de esas no es conveniente. A eso me refiero. No más allá de tres niveles de profundidad. Porque queda demasiado escondido y sepultado ese contenido. Ah, bueno, ya generar siempre, tenerla en esa interfaz principal, que esté el autor, las referencias bibliográficas, pues, el enlace para saber quién es el autor. Vamos a ver este contenido. Y ustedes van a hacer ese ejercicio mental de qué, a ver, cómo será la estructura de este contenido, que enseguida se las mostraré. Es un contenido muy sencillo. Vemos el título acá. Perdón. Está grabando la pantalla. Bueno, entonces vemos. El título, proceso documental, está en, bueno, mire, se escogió que sean unos estantes y como cosas afines. Ya eso tiene que estar dando información. Mire, una aclaración. Las imágenes no cumplen una función decorativa. Nada de lo que dispongamos que cumpla esa función decorativa cumple una función informativa. Ya está, ya está aportando al contenido. Eso es muy importante. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, aparece a la vista las autoras. Tenemos que hay un, dos, tres, cuatro, cinco nodos de información. Entramos a cada nodo. De hecho, mire que los nombres son cortos. Luego, el título era más largo, era hecho documental. Pero, por ejemplo, allá se decidió poner solamente hecho. Ya aquí se pone completo. Entonces, bueno, aquí está que me sobra ese mensaje, canal receptor. Mire que aquí me da, aquí no termina esto. Avanza. Entonces, avanzamos. Y ya aquí sí puedo o devolverme. O, está el título, pues, de este contenido. O, volver a la página de inicio. Vamos a la página de inicio. Entonces, ya aquí, unidad de información. Yo, entonces, veo también este esquema. Nada más tiene ese. Y aquí hay un enlace, pues, externo. Definición. Entonces, ya en definición, además de darme esta pequeña definición, me dice que hay tres etapas. Entonces, yo abro A. Aquí aparece ventana nueva. No me llevan adelante, que eso también me pierde un poco, sino que me la disponen ahí mismo. Etapa de tratamiento y etapa de salida. ¿Cierto? Vuelvo al inicio. Y aquí, fases, a ver si recuerdo una que va, ah, bueno. Esta sí es sencilla. Mire que esto no tiene aquí, simplemente desarrolla las fases. Y, por último, vemos el proceso. Entonces, dentro del proceso me dice avance. Hay un segundo nivel y un tercer nivel. Que este, en mi tercer nivel, ya también me despliega otros, otra información que se organizó así. O sea, aparece la estructura de qué es esta catalogación y cómo está dividido en estos tres. Y, pero, cada uno me lo despliega aquí en, esto se llama etiqueta o ventanita superpuesta. Bueno. Entonces, mire, esta es la estructura de la que partió eso. ¿Cierto? Está el título. Esto hace parte de la interfaz principal. Todo esto que está el título, el botón 1, el botón 2, 3, 4, 5. El autor, las referencias y este y, la verdad, en este momento no me acuerdo a qué hacía referencia. Y en el segundo nivel está esto. No van más allá, porque mire que todos se desarrollaban ahí dentro de la misma ventana. No van más allá de este. Son cinco temas y hay subtemas en la 3 y en la 5. Listo. Sigamos. Veamos otro que eso es lo que nos permite como familiarizarnos más. Bueno, ahí también se va determinando cómo es que se va a hacer la navegación y qué elementos se van a utilizar para navegar. Yo puedo utilizar una palabra enlace, puedo utilizar un botón, una imagen, zona sensible. Por ejemplo, la página principal, ahí está con esos... Ah, bueno. Juan, tú vas compartiendo estos enlaces que yo estoy compartiendo para que las personas que estén también puedan acceder luego a estos recursos. Claro que sí. Ya voy compartiendo los enlaces, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, aquí puede ser a través de frases, palabras, íconos o un escenario con zonas sensibles también. Yo me puedo idear ese tipo de navegación. Entonces, veamos, por ejemplo, acá algún ejemplo que les quiero compartir acá para que puedan cerrar nuestras. Por ejemplo, este es un escenario. Este es un escenario que aquí... Ah, no. Bueno, aquí yo recorro. Me desarrolla, por ejemplo, estos... Eran todas estas características, pero luego yo cada una ya la voy definiendo. ¿Cierto? Veo son todas estas y voy aclarando de qué trata cada una. Y aquí... Características generales. Ah, bueno. Esto que inclusive fue uno, ya desarrollo aquí, uno que vimos en el primer... De lo que es un recurso educativo digital, según el Ministerio de Educación. Bueno, y este, por ejemplo, es más un escenario, este. Mire que es un escenario con zonas sensibles. Aquí me dice que en estos voy a encontrar información en los que se mueven. ¿Sí? Aquí está la función, la forma de licenciamiento. Y todos los elementos tienen como un sentido. Esto es un ícono que se reconoce, pues, para el trabajo de licencias. Aquí vamos a ver la navegación. Entonces, en el mapamundi se decide hacer eso. La interacción que se va a producir. Y aquí la representación y el formato. Este cuadro, pues, me sirve para evocar también esa idea. Bueno, volvamos. Si ves, es por zonas sensibles, como yo hago la navegación. Yo puedo entrar allá, por ejemplo, al mapamundi y abrirme una página nueva y ahí desarrollar y tener, ¿cierto? Puedo. Hasta tercer, hasta tres niveles, está bien. Bueno, se debe detallar cada uno de los elementos que va a aparecer, pues, en cada pantallazo y poner las imágenes de referencias o describirla. Pues, estamos hablando de cómo construir ese guión para desarrollar este tipo de contenido. Si es un escenario, se debe aclarar. Bueno, entonces, aquí va a haber, estas van a ser las zonas sensibles, ¿cierto? Y van a corresponder a esta temática. Vamos a ver aquí otro, otro para que veamos esa diversidad. Esto tiene todas las posibilidades del mundo. Y esto, estos que le he ido mostrando, estos últimos, son hechos con la misma herramienta que es una... Ah, bueno, este es un guión, perdón, no quería todavía mostrarles ese, porque quiero primero mostrarles... Ah, bueno, no me choca tampoco que veamos este guión antes. Mire, por ejemplo, este es el guión de este contenido que enseguida vamos a ver. Se llama Formas de Justicia en la Escuela. Y entonces dice, bueno, en la interfaz principal, ah, bueno, este va a ser el objetivo, introducir qué es esto, esto va a estar dentro de otro. Y un tiempo estimado también es bueno ponerlo como un hábito muy sano, me parece a mí, para que quien esté ahí, más o menos sepa cuánto tiempo se demora. Esta es la imagen que va a tener para el tema, pues, que se está desarrollando. Esto, el por qué va a estar en ventana emergente, solamente como por qué es la palabra enlace. Y luego va a desarrollarse este pequeño contenido en el por qué. Por qué la justicia es en la escuela, qué, una ventanita emergente que desarrolla el qué significan las nuevas formas de justicia establecida. Mire, que si yo pongo este título tan largo, pues, no, cuando ya lo desarrollo, yo aquí digo qué. Y cuando ya entro, ya desarrollo la pregunta completa. ¿Cuál? ¿Cuál es la responsabilidad de los rectores? ¿Cuándo? Son unas palabras enlace. Y aparece justicia consensual, que es uno de los temas, formas de justicia consensual, aquí está la forma de navegación, mediares qué, y bueno, ventajas. Este es un contenido que miren qué extenso, son 27 páginas, es bastante extenso, no, muy, muy, es todo un reto para hacerlo. Y entonces yo aquí, en esta interfaz principal, estructuro, dice, formas de justicia en la escuela, aquí están los autores, quiénes son, el cuándo, qué, cuál, por qué, que hablamos allá. Y aquí consensual, restaurativa y retributiva, que son las tres formas de, según la ley, las tres formas de justicia. Y yo ya voy navegando. Aquí, pues, lo que les mostraba ahorita, yo dentro de la misma interfaz, cuando es ventanita emergente, pues, lo puedo ver. Estos todos están así, son unas preguntas así. Pero ya aquí, consensual, si va avanzando, y me dice, si avanza más, si retrocede, va hasta tercero. Como es tan extenso, bueno, mire, por ejemplo, este se va, no muy conveniente, pues, ya, uy, cuántas páginas, muchas páginas. La cuarta, páginas, diferente a niveles, que es distinto a niveles. Porque niveles es lo que no puede ir más allá de tres. Pues, no se sugiere más allá de tres. Aquí lo que es la restaurativa, que es, vemos, como va desplegando esa información. Listo, sigamos que. Ahora, pautas generales para la escritura de guión. Eso también es otro de los puntos, dar esas pautas generales. Si va a abrir en ventana nueva, o va a pasar una página nueva, o una ventanita emergente. O sea, eso tiene sus nombres en genial, por ejemplo, se llama etiqueta cuando es esa ventanita superpuesta. Si es página nueva, es cuando va hacia adelante, en fin. O si va a ser a través de etiquetas, o si va a ser a través de palabras, enlaces. Entonces, ¿yo cómo voy a generar esa navegación? Entonces, veamos otro ejemplo. Aquí la idea es que esto tiene un universo tan gigante. Ah, bueno. Aquí tengo que acceder porque... Ay, no. Creo que este es el de... Quería mostrarles uno de... Vamos a ver si es con este que entro. No. Vamos a ver si me va a poner un... Me va a demorar para entrar. Porque es que, claro, no estaba conectada. Este es de un curso que se abrió, un MOOC nuevo que se abrió. No. Me disculpa, pero en este momento no puedo mostrárselos. Ay, tenía ganas, como que vieron este. Pero, o sea, ahorita nos da tiempo, vamos. Bueno. Bueno, desarrollar cada una de las unidades y realizar el guión de cada uno de los tipos de... Ya empieza uno como a escalar. Ya planteé la estructura general, cómo iba a estar. Ahora, bueno, vamos a ver cada uno de estos micro contenidos que están. Ahora, según lo que se definió el tipo de recurso, pues yo hago el guioncito particular. Vamos a ver este otro ejemplo que les puse acá. Aquí, por ejemplo, hay audio. Entonces me dice, activa el audio para introducir esto. Esta técnica fue creada por el médico Edmund Jacobson con el objetivo de aprender a controlar los músculos del cuerpo que, con su inadecuado uso, provocan vasoconstricción. En consecuencia, un déficit en el aporte de oxígeno, además de una gran tensión en todo el organismo. Aquí se señaliza cómo va a ir navegando, cuál es el ambiente y la vestimenta. Se introdujo, pues, ahí con el audio, el ciclo de tensión-relajación. Cada una de estas imágenes es pensada, repensada, nada. Acuérdense, ¿no? Debe pensar, bueno, para yo no explicar esto de manera textual, cómo puedo reemplazarlo con la imagen, ¿cierto? O puedo aportar con la imagen a ese desarrollo. Y conciencia corporal. Bueno, entonces este es otro de los ejemplos. Y determinar en cada una de las interfaces cuáles van a ser los temas, los subtemas, y la secuencia de contenidos. Cómo se van a ubicar en el espacio y cómo se va a desplegar la información, que ya hemos visto, pues, que la idea es si va a ser dentro de la misma, una página nueva o va a ser dentro de la misma. Aquí, por ejemplo, todo esto, esto es un recurso para monitores, todo esto se hizo a partir de preguntas. Entonces, ¿a quién dirigirme? Y se despliega aquí mismo. Ah, bueno, si usted está en tal, va a tal. Yo aquí, ¿cómo me devuelvo a la página principal? ¿Cómo acceder a cursos de Moodle? Entonces, aquí me aparece un video, un video tutorial, donde me explican en un minuto y medio cómo hacer para saber cuáles cursos y le pertenecen a ese estudiante. Ver a los cursos en la plataforma www.uda.edu.co Cuando llego a la interfaz principal de la plataforma Y estos son, por ejemplo, este, creo que también es un video tutorial, en fin, vamos a ver qué hacer y qué no hacer. Bueno, yo aquí desarrollo qué sí se hace y qué no se hace. O sea, son como posibilidades de disponer la información que ya me esté desde el principio aportando a quienes escogieron los monitores para que tuvieran más elementos de identificación ahí con los estudiantes. Están los autores que siempre, pues, también tengan. Dependiendo, este es un tipo de contenido que es más informativo, ¿cierto? O sea, que ahí no hay bibliografía. Y algo muy ideal es proponer actividades porque mire que toda la interacción que acabé de plantearles es simplemente para acceder al contenido. Pero lo interesante es que haya interacción también para plantear preguntas, para que tenga que resolver, que sea ahí también ese tipo de interactivos que son más gamificados y me permiten plantear como juegos o actividades como rompecabezas, arrastrar elementos, preguntas, selección múltiple, en fin. Veamos, por ejemplo, este interactivo que es más, y va más allá de estar yo dando clic en una u otra parte. Que es una máquina perfecta, el locomotor, me dice, un vecino del clan se ha roto el número, ¿dónde queda el número? Pero entonces yo debo arrastrar este elemento hasta donde quede el número. Ah, yo digo, ah, es aquí. O es dónde, o es aquí. Entonces yo le digo, solución. Y ya luego me dice, no, ese es un hueso que queda en esta parte y está la explicación. Mire que yo puedo hacerlo por ensayo y error. Eso es lo que yo les digo que a veces, pues, es como uno de los, de los riesgos que se cogen. ¿Cierto? El deltoides lesionado, ¿dónde queda el deltoides? Ah, yo pues no sé, no sé dónde queda el deltoides, la verdad, qué pena. Ya aquí me muestra la solución, ah, no, mire, el deltoides es un músculo que aparece, yo voy allá y yo puedo hacer, ya, luego ir a cada uno de los aparatos, mira aquí, es también como, es un estilo gamificado. En este, obviamente exige más de nosotros porque, bueno, ¿cómo yo puedo disponer esta información? ¿A partir de qué pregunta? Es como una especie, pues, como de, hace parte de una secuencia didáctica también. Entonces, se producen movimientos peristálticos, es como usted lo haombra, que aparecen ya unas preguntas que yo debo resolver, es esófago, bueno, no sé, ya aquí esto es como cuestión de recorrerlo y que miren ustedes como estas posibilidades también que tienen estos recursos. Bueno, yo creo que ese era el último que sí, que nos alcance el tiempo para las preguntitas. Entonces, todos estos recursos, bueno, yo creo que solamente había uno que era con SEMAP Tools, pero el resto fue hecho con esta herramienta para que le pongas también el enlace que se llama Geniali, en esta, pues, es gratuita, obviamente, la versión gratuita, pues, no va a tener todas las opciones que tiene una versión profesional, pero, te permite hacer recursos básicos. Y también acá van a encontrar en esta página, que este enlace también se los compartirán, van a encontrar una cantidad de otras herramientas, son 17 herramientas también para, para generar este tipo de interactivos y de contenidos multimedia. Está Cuaderni, Ardora, Hotpoteros, J-Click, Constructor, Educaplay, Educaplay, bueno, todas estas que hay aquí pueden también ayudarles a hacer recursos interactivos. Bueno, profe, empezamos con las preguntas. Por acá dice, bueno, saludan, buenos días. ¿Bajo qué parámetros puntuales se debe crear un contenido interesante? ¿Cuáles serían los que deben faltar? ¿Qué parámetros puntuales? Yo creo que ya más o menos está ahí respondido, ¿cierto? Lo primero, una buena selección de contenido, una buena jerarquización y estructuración, pensar siempre y ahí vuelvo como a la sesión inicial en que ese contenido no sea solo conceptual, sino que también tenga la posibilidad de relacionarse con el mundo real, que también pues pueda facilitar procesos, procedimientos, que tenga conexión también con la parte de los valores. Entonces, eso es un contenido para mí que permitiría, o sea, navegarlo y explorarlo desde diferentes puntos. O sea, hacer conexión con la realidad, con casos concretos, es muy, muy clave para enriquecer el contenido. Por acá nos preguntan que qué herramienta recomienda para crear una información clara y concisa. Ah, bueno, yo creo que ya aquí, es que de pronto esas preguntas iban surgiendo en el camino, ¿cierto? Porque, porque aquí, pues, o sea, estas que les hice en el último y esta herramienta de Genial es muy buena para ser interactivos, pues, y que no es tan difícil de utilizar y tiene una versión libre. Sí, Bragas, si hay como preguntas que ya vamos a responder en el camino, vamos comentándolas para que queden claras. Dice, por ejemplo, las plataformas o aplicaciones que se usan para el diseño de contenidos como el jerárquico lo ofrece la misma aplicación. En este caso, Geniali, en el caso de cuentos animados, ¿qué aplicación se sugiere? Ah, pues, cuentos animados, o sea, o sea, está hablando de hacer una animación, no tengo bien claro por qué, es decir, cuando yo hablo de la jerarquización que se hace, del análisis de esa estructura, es algo que cada uno, cada persona, en este caso, pues, los docentes estructuramos dependiendo del contenido. la plataforma lo que me va a permitir es cómo darle salida a ese planteamiento que yo hago final, esto que yo hago es en el guión como para que luego me organice y pueda, en el momento en que vaya a hacer el montaje, tenerlo, pues, como más claro. Los cuentos animados, pues, mire, yo creo que ahí como hay cierta linealidad, ¿cierto? aunque también uno puede jugar con un cuento y desordenarlo un poco y navegarlo de manera distinta, yo creo que esta herramienta de Geniali también podría facilitar ese desarrollo y lo mismo que la animación y el video script, yo les hablaba hace ocho días también del video script, que es muy bonito porque ese también tiene posibilidad pues de usarse, esa es una herramienta libre, Juan, la de video script, ¿cierto? Yo creo que sí. Y es muy bonita y es que hay unas posibilidades tan grandes en el de en el de audiovisual yo compartí de un canal que es puros video script y hacen un trabajo hermoso y eso son solo con imágenes fijas y audios, pero el hecho de disponerlas de cierta manera y con el mismo audio da la impresión de movimiento. Entonces yo creo que por ejemplo para pongámosle video script ahí a Margarita video script escribe bueno ¿qué otra pregunta? Ah sí profesor, ya le conté por acá la herramienta ya la dijimos en su opinión ¿qué es más efectivo? ¿imagen, video, animación o texto? Eso es tan personal efectivo dependiendo del canal de recepción que yo tenga yo les digo sinceramente yo soy muy visual es obvio pero pero muchas veces yo prefiero texto plano texto lineal ahí como que me encanta me encanta como que no tener la necesidad de estar como allí o allá o por ejemplo los videos me gustan mucho pero es porque yo puedo ponerlos a una velocidad más rápida y eso es tan personal habrá personas que son más kinestésicas y ni esto les suene tanto sino tener ese contacto esa relación entonces eso va a depender de los hábitos de recepción y como esos estilos de aprendizaje que todos tenemos lo que si yo quiero advertir ahí es que nosotros yo lo digo la primera y es que nosotros como docentes obviamente desarrollamos contenidos que resultan para nosotros como más efectivos pero hay que tener presente que los estudiantes tienen unos hábitos diversos ¿cierto? o sea entonces ¿qué es más adecuado? depende de eso y del contenido también yo pienso porque hay contenidos que a veces si uno trata de forzarlos para darlos en un formato resultan pesados ese no era el contenido pues no era el formato más adecuado entonces el tipo de contenido también me va a determinar el formato dice que si conoce algún programa o alguna fuente donde se pueda obtener la imagen o animación para crear estos contenidos multimediales se puedan poner la imagen o animación para crear como la imagen o animación algún como algún programa para crear esa imagen como animada y todo según lo que entienden la pregunta pues a ver para generar no yo sé que hay programas de diseño que que permitirían pues el diseño de imágenes pero yo creo que para la animación como animación pues de entrada sugiero más al alcance nuestro lo de videoscribe que puse el nombre porque videoscribe aunque es con imágenes fijas permite como generar esa idea de que está animado y es en realidad un video es para hacer videos animados y para imágenes pues la verdad es que programas de diseño gráfico yo no no manejo no manejo no podría no sé si de pronto Juan o algún otro compañero que esté aquí pueda recomendar porque no no la verdad yo tampoco conozco mucho no no pues los típicos que trabajamos nosotros pues en el en el Microsoft Office que utilizamos eso y lo que hago yo mucho yo les digo pues cuando voy a hacer un contenido yo yo misma que no tengo acceso a un diseñador ni a un ilustrador entonces lo que hago es que busco imágenes de uso libre imágenes de uso libre y las utilizo imágenes que tengan pues como esa licencia que se puedan modificar y entonces a partir de ellas yo puedo ah bueno Jim aquí aquí hay alguien que está hablando muchas gracias muchas gracias Francisco sí Corel Draw ese sí es pero licencia creo que no hay versión libre no sé Adobe Premiere tiene pues como esas esas posibilidades también entonces lo que hago es que yo cojo la imagen y la intervengo un poco pues pero con los recursos así básicos que tiene el Word o el PowerPoint o el de el de que el PIN pues no no me pongo pues como a no utilizo otras herramientas sino las básicas que estén a mi alcance con una contenido de uso libre dando las los créditos obviamente claro otra pregunta dice que qué función tiene la tipografía y cómo debe emplearse tipografía tiene una función muy importante muy importante pues como yo no soy la más experta en eso porque los los duros en esto son los diseñadores gráficos cierto he ido aprendiendo ahí en el camino pero mire para mí yo por lo menos desde guión como la sugiero siempre es lo más relevante pues en un tamaño que contraste que un tamaño que sea superior a la información que sea más secundaria tipos de letra pues dentro de las sugerencias generales que hay es que no tengan arabescos mire por ejemplo ese último que vimos esa lectura ese texto no tiene tanta elegibilidad el del el del organismo que había unos textos como con unas letras así toda pegada toda rara no ese tipo de textos no entre menos arabescos entre más simple sea la letra es mejor es como la recomendación y el tamaño de letra pues jugar mucho con los tamaños dependiendo de la importancia de la jerarquía de la información con colores o sea bueno lo que veo yo que utilizan mucho los diseñadores gráficos es que establecen para un contenido una paleta de colores es decir hacen una gama utilizan nos vamos a ir entre estos y estos colores y todos los contenidos los hacen de letras tipografía todo utilizan esa esa gama y con esos contrastes y no se salen de ahí como para darle unidad al contenido hay que tener mucho cuidado con las personas que tienen dificultades visuales a mí hay veces también ayer nada menos hablaba con una diseñadora y yo ahí este contraste aquí se me dificulta pues eso que tenga buena legibilidad yo creo que ahí pues cualquiera podría mirar y y también desde su propio criterio ahora yo sé que es distinto para pantalla tener cuidado de eso y que no no recargue no sea pesada no sea pesada tampoco para quien está haciendo la lectura pero en crema siempre mejor si queda grabada la videoconferencia esa no se la reparten no les dan hoy el enlace pero yo creo que ya Juan puso los enlaces de los tres capítulos anteriores y este también lo van a encontrar sería bueno ponerles el enlace a donde encuentran todos los videos que se han ido compartiendo ahorita les comparto ya el link del canal de youtube de nuestro canal donde tendremos los eventos esos eventos grabados y otros que hemos realizado otra pregunta dicen que cree que la falta de elementos multimedia contribuye a la alta excepción en la educación virtual o los contenidos siempre van a primar por encima de la interactividad yo no creo eso pues no no pues como es que es más yo puedo generar más aprendizaje sin ninguna de estas ayudas no necesariamente recuerden ahora por los hábitos de recepción es muy importante que estemos a tono porque los estudiantes están demandando pues como transformando así como nosotros accedimos a la ilustración a través del texto pues ellos acceden a la ilustración a través de estos otros formatos y está bien y yo creo que pues es una responsabilidad nuestra como docentes podernos alfabetizar en el manejo de medios pero la estrategia la reina inclusive ya ni siquiera lo digo del contenido el contenido para mí para mí es realmente juega un papel importante por supuesto pero es secundario con respecto a la actividad para mí la actividad las estrategias son las fundamentales porque un contenido ahí ¿qué? pero si detrás o sea si yo dispongo una actividad diseño una actividad auténtica que me genere la necesidad de acceder a un contenido pues es más importante yo creo que ahí es muy clave nosotros en esta en una investigación en la que estamos sobre apropiación de TIC que pudimos llevar a cabo un reto y era de desarrollar los diplomados a partir de actividades no centrada tanto en contenido mire que la educación virtual ha pasado por muchas fases al principio el rey era como la tecnología qué plataforma en qué programa en qué software y eso era lo que se imponía luego el contenido y hay una fase que es la actividad la actividad es fundamental hay también inclusive unas herramientas esta de webquest son más interesantes o sea los contenidos los estudiantes que aprendan a tener criterios para ver este contenido sí no más que desarrollo obviamente en las posibilidades rico no desarrollar su propio contenido pero pero para mí incluso es mucho más importante la actividad la estrategia didáctica que hay detrás que el contenido mismo obviamente teniendo su importancia por supuesto y como el reto nuestro que siempre hemos dicho como la fugacidad y la velocidad en la que todo se da y también a través de este medio como tratar de volvernos muy expertos en hacer excelente síntesis de contenido para que lo fundamental nos aseguremos de que llegue pero lo más importante del contenido es saber qué voy a hacer con ese contenido o cómo voy a disponer un contenido que me permita ya generar esa interactividad con el estudiante y que él empiece también a preguntarse bueno y que no todo sea así una recepción tan pasiva sino que esté más activo en esa construcción del conocimiento por acá nos dicen ¿cómo concertar planes de trabajo para preparar contenidos virtuales dado que requiere más tiempo en su preparación? Eso es cierto pero vean les voy a decir algo eso es cierto requiere demasiado tiempo y no les eso no se lo significa nadie porque es que depurar implica un tiempo depurar información y poder cubrir como todos esos frentes que les digo yo que no sea solamente contenido sino encontrar yo también pues lo que se ha avanzado respecto a un contenido determinado pero tiene una ventaja muy grande y es que queda sistematizado ese contenido más o menos tiene una vigencia de cinco años y si es muy buen contenido y sobre algo no se va a desactualizar tan fácil entonces está bien es como cuando dicen pero es que desarrollar un curso en la web es demasiado trabajo sí pero te queda sistematizado todo y haces ese trabajo y para el próximo semestre solo está cuestión de ir actualizando cositas cositas básicas yo sí creo que sí debería haber una consideración pues como respecto a esos tiempos para ese parte inicial de creación pero ya después lo bueno es que es mucho más fácil porque la actualización ya no va a tomar tanto tiempo y casi que uno tiene ya preparado todo sí tiene la base existe un estudio sobre el impacto en el proceso cognitivo de los estudiantes con el uso de las herramientas interactivas sobre eso se ha estudiado mucho mucho y yo creo que un poco aunque este autor que yo les mencionaba ahora es viejo es una referencia vieja yo creo que que esos esos elementos que yo les señalaba o sea por ejemplo la dispersión de los estudiantes o sea el querer estar esa como esa hiperactividad yo creo que eso se lo dio mucho a este tipo de recursos que genera esa compulsión por es que casi de que nacen ya está aquí queriendo picar allí picar allá la abren y no se concentran y yo pienso que sí pero la verdad no en este momento no tengo así pues como una referencia concreta pero de que existen estudios por supuesto que que sí que se trabaja y se trabaja en el tema permanentemente porque pues es a través de esto que estamos ahora accediendo al conocimiento otra pregunta profe con las ciencias exactas es fácil los recursos multimedia yo pienso con las ciencias exactas hay un reto muy grande justamente ahorita estoy haciendo una animación sobre la demostración pues del teorema de Pitágoras y yo decía ahí está profe porque escogió pues como este camino para demostrar este este teorema y me exigía un reto de desaprender una demostración que yo pues sí que es la que más circula para poder hacer esta otra el reto principal con ciencias exactas es cómo lograr hacer una representación de algo tan abstracto ¿cierto? cómo hacer esas conexiones cómo hacer esas metáforas esas analogías para poder acercar sobre todo para mí las aplicaciones son muy muy claves o sea yo recuerdo alguna vez en una serie de videos que era sobre cálculo pero entonces íbamos a ver un tema determinado que era tan abstracto tan abstracto pero yo cómo conectaba eso con el mundo real entonces ve que está aquí cúpula para hacer esta cúpula por ejemplo la de la iglesia de una iglesia que queda la de la consolata se utilicen no sé qué cosa de cálculo pues es decir yo creo que el poder conectar esos conocimientos tan abstractos con el mundo real con sus aplicaciones y sus aplicaciones pues en cuestiones concretas pero también por ejemplo me inquietaba mucho alguna vez que estuve trabajando en una serie de química química orgánica y molecular una serie de videos educativos y entonces la pregunta siempre como por esa parte ética a veces se reconcentran tanto en ese mundo tan abstracto que pierden de vista por ejemplo que sacan un material que puede tener riesgos de contaminación en fin por ejemplo que el material que utilizaban que habían diseñado para unas sillas de los aviones o no sé qué que ese era un material que era contaminante o sea como que no lo desliguemos no desliguemos el conocimiento del impacto ambiental del efecto que tiene entonces habrá cosas que son muy abstractas que toca yo creo que las estrategias que utilizamos desde la didáctica yo veo que por ejemplo hay profesores que se vuelven muy famosos porque dan la explicación y es de cosas abstractas puntual entonces bueno si yo de pronto no tengo esa facultad pero si tengo la facultad para ver cómo lo conecto entonces les dispongo esta explicación de este profe creo que hay un profe por ahí de matemática o algo así que es famoso no sé si alguien lo recuerda lo dispongo ahí pero porque no tengo que ser yo nosotros tenemos que tener las mismas potencialidades pero yo les voy a disponer también este 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 otro contenido donde pueda ver esas aplicaciones de eso en el mundo real en fin pues es como yo pienso cuestión de de abrirse un poco a las posibilidades que ofrecen esos contenidos y poderlos bajar de ese mundo tan abstracto en lo posible sin ir a distorsionarlo porque recuerdo también alguna vez con física que le decía yo al profe hablando de la de la de la relatividad por qué no lo relacionamos con esto y era no no cualquier cosa que lo relacionara ya ya eso limitaba el sentido del concepto pero por ejemplo yo ahora veo cuestiones de cuántica también representar ver ver mucho que hay unas series geniales científicas que tienen o sea donde uno puede ver claro mira como aquí lo representaron esto pues de gente que ya es experta y que sabe entonces bueno la siguiente pregunta es muy parecida dice que yo enseño música algo muy práctico en la presencialidad tengo la posibilidad de corregir posturas corporales corregir asuntos del canto y el movimiento cómo me ayudan estos medios de aprendizaje tan prácticos cómo ayudan estos medios yo pienso que ahí es mucho como lo del modelado cierto claro es de música entonces yo creo que pues todo va a depender todo va a depender como del objetivo de lo que se esté buscando del tipo de contenido que se quiera disponer pero por ejemplo cosas ejemplares cierto yo por eso me refiero a lo del modelado o sea la manera adecuada cómo sí o no agarrar un instrumento por ejemplo interactivo yo puedo también entonces acompañar ciertas piezas de esta la partitura y vamos a enlazarla a la pues si me ocurre pero pues o sea tendría que ver concretamente el contenido entonces por ejemplo vamos a lanzarla a la pieza musical que está dispuesta en YouTube no sé profe pues o sea no puse al final pero voy a poner acá la mi 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 correo para que claro la persona que que de pronto quiera escribirme y con mucho gusto pues en lo que pueda colaborarles en alguna asesoría ve tengo este contenido yo puedo sacar el espacio y con mucho gusto pues darles mi criterio de cómo podría ser que se podría hacer ahí ahí puse esa era una pregunta que si podían asesorarlos sí yo creo que ahí está la dirección y claro profe claro sacamos el espacio y y con mucho gusto ah Julio profe Tatiana ahí nos dijo Julio profe es el que es famoso es el famoso para los estudiantes aclaran como muchas cosas con ese con ese profe yo creo que ya yo creo que yo creo que yo creo que ya ya estamos como abusando del tiempo de los participantes porque a mí siempre me cortaban a las y cuarto entonces ya en ese momento cerramos si habrá alguna para finalizar o qué sí que finalizamos con la última sí dice que si existen contenidos universales que ya estén desarrollados que se puedan usar universales como contenidos ya creados bases que se puedan usar como plantillas creo es lo que entiende la pregunta sí o sea existen a ver es que me fui un poco como con el diseño universal del aprendizaje que es otra cosa no sé por qué pero bueno bueno hay como que haya plantillas yo sé que hay algunos cierto como que algunas software y todo o algunos programas que presentan como plantillas por ejemplo para hacer esas páginas pues no sé si Juan sabe de algo hay que ofrecen diversidad de plantillas para que uno vaya ensamblando ¿cuáles Juan nos puede recordar? por ejemplo nosotros usamos algo que se llama Bustra que son datos que ya están páginas que ya tienen su interactividad y simplemente digamos el nombre de los botones digamos la posición de los botones y todas esas cosas pero hay que buscar digamos cada página tiene su Bustra diferente es Bustra es simplemente buscarlo así y ahí se puede encontrar mucho contenido ya realizado y se pueden digamos crear una página web aparte de Bustra que es muy fácil simplemente digamos es cambiar nombres a algunos detalles y ya colocar la imagen como se desee ya y bueno yo sé que el Ministerio de Educación tiene una cantidad de contenidos o sea y para todos los niveles y lo que quiere es que los utilicemos son contenidos de uso libre ah bueno que si le pones el nombre Juan entonces el Ministerio de Educación Nacional tiene demasiados contenidos o sea yo creo que la cuestión ahí es volvernos también unos excelentes buscadores para para poder ubicar también contenidos que ya existan y que se puedan disponer de manera libre en nuestros espacios bueno ya Juan les pone la página web si ahí está ese es el nombre lo pueden buscar es muy bueno yo que sí muchísimas gracias por habernos acompañado por la presentación fue muy agradable muchísimas gracias ay gracias a todos ustedes me alegra mucho me guardas por favor este chat que yo sé o como es que lo guardo que quiero leer espero que no alcance a leer pues los comentarios ni nada pero si me gustaría si me lo puedes guardar y me lo mandas porque no sé por dónde es que se guarda sí al final al final al final cuando se cierra la sesión me mandan el reporte del chat ah perfecto yo se lo subo inmediatamente profes muchas gracias que rico pues que que hubieran compartido con nosotros esta mañana esta esta hora y larguita de labor y espero espero pues de verdad y de todo corazón que esta información les pueda ayudar recuerden que esta información hace parte de un curso que próximamente se estará abriendo va a ser un MOOC abierto libre para de puro trabajo autogestionado que sería muy bueno porque aquí ya van a ver esto pero ustedes van a poder hacer ejercicios van a poder entrar resolver preguntas que yo les voy poniendo en fin esto ya aquí es como una forma muy rápida de de compartirlo pero en el curso si se van a poder dar el tiempo bueno muchas gracias pues a todos no siempre muchísimas gracias y a todos los participantes muchas gracias y los esperamos en una próxima ocasión que estén muy bien y feliz día para todos chau chau Gracias por ver el video.